Música Amigos televidentes, muy buenos días, bienvenidos a nuestro programa El Mundo del Campo. Hoy vamos a hablar de un tema muy especial y muy especializado, el tema de la odontología en nuestros equinos. Mucha gente dirá, pero ¿y esto de dónde lo sacaron? ¿A qué hora se inventaron este tema? ¿A qué hora es necesario hacerle odontología a los equinos? Y resulta que es un tema muy importante. ¿Por qué? Muy sencillo. Partamos de la base de que los dientes de los equinos, sea cual sea, crecen permanentemente. Primero, segundo, como ya no están en potrero, sino que los tenemos en pesebrera, ya ellos no tienen tanto trabajo masticatorio, es decir, no están desgastando de forma natural sus muelas y sus dientes y entonces empiezan a haber deformaciones. Es ahí donde actúa el odontólogo equino. ¿A ustedes les ha pasado el cuento de que le dan muy buena comida al caballo, le dan muy buen concentrado, lo tienen en una muy buena pesebrera, en las mejores condiciones y el caballo está flaco? Puede ser que tiene un mal aparato masticatorio, es decir, está alimentándose mal y por eso es que el caballo no nos mejora su condición física. Muy buenos días. Hoy nos encontramos en el departamento del Quindío, en el criadero La Pradera, ubicado en la parte urbana de Armenia-Quindío. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante que es la odontología equina. En todo lo que es importante en la boca de los caballos, incluido todos sus problemas, todas sus patologías y anatomías dentarias que presentan estos animales y por qué son de tantos problemas para sus montadores, para sus dueños y para toda la persona en general de los equinos. Cuando hablamos de la odontología equina, hablamos de la salud oral de su caballo. En general, con todo lo que tenga que ver con la boca del equino. Como en consecuencia, pues vamos a hablar de toda la parte bucal y oral de los equinos y a mostrarles todo lo que encontramos en ellos, todas las diferentes patologías equinas, en la boca del animal, todo lo que tenga que ver con sus premolares, molares, para mantener bien la salud oral de sus equinos. Esto no es nuevo en el mundo. Esto más o menos, desde la Segunda Guerra Mundial, el general Edwin Becker vino trabajando con los primeros equipos de odontología y fue el primero que se puso a inspeccionar por qué los caballos tenían problemas en su boca. Él empezó con un brete y un equipo motorizado buscando la mejoría de los animales y buscando por qué estaban perdiendo peso, por qué molestaban por sus bocas. Entonces él empezó a estudiar toda esa parte y nosotros como odontólogos equinos es considerado como el padre de la odontología. Debido a él empezamos a estudiar todo lo que tiene que ver con la boca del caballo y se empezaron a encontrar todos estos problemas que causan la mayor molestia de la embocadura del caballo. Por lo que los caballos pelean con sus frenos, con sus filetes, por qué se comportan mal, por qué pierden peso, por qué a todas horas presentan sangrados en su boca, por qué el montador dice, por qué el caballo no se nos acomoda con un freno, por qué no le cambiamos este freno y el problema es debido a la boca del caballo. Bueno, los caballos presentan muchos problemas. De ahí hay caballos que se les da buen concentrado, se les da buen heno, se les da una muy buena alimentación, todas sus buenas vacunaciones, su buena desparasitación y no mejoramos estos problemas. Entonces una de las causas principales que presentamos estos problemas son las aristas o odontofitos, que son de los primeros premolares y los molares, en el maxinar y en el mandibular. También hay otros problemas que nos causan estos, son los caninos muy pronunciados. Estos van a causar unas laceraciones en la lengua y en el mandibular inferior. También la alineación de los incisivos. Si no alineamos un debido caballo, hacemos una buena alineación, el caballo no va a trabajar con su maquinaria dentaria perfecta. El bar va a generar ganchos rostrales, ganchos caudales y esto nos va a causar muchas laceraciones y problemas en su boca. Otro de los principales problemas es el que va adelante del primer premolar. Nosotros el primer premolar lo llamamos el 501, 105 y 205. Adelante del primer premolar, que es el 106 y 206, encontramos el diente de lobo. El diente de lobo es uno de los principales causas de los problemas del caballo. Pues si ese diente de lobo existe, nos va a causar un cabeceo, una protesta de cabeza por animal. Este es como un diente supernumerario y este diente tenemos que hacer extracción. Si no hacemos la extracción, no va a haber comodidad en el animal y como decimos, nunca va a haber un caballo amansado por ese diente que se nos encuentra en esa posición. Entonces lo que hay que hacer es extraer esta pieza dentaria. Este es uno de los frenos que manejamos con nuestros caballos y es un freno demasiado suave, no es un freno que no va a ser tan invasivo para el animal, no es un freno que nos va a hacer protestar por la lengua, pero debido al freno nos causa muchos problemas si no hacemos una debida reacción odontológica. Pues acá principalmente, si vemos, acá va el diente de lobo. Al diente de lobo nosotros hacer el freno hacia atrás nos va a molestar y va a cabecear al animal porque a toda hora el diente de lobo va a estar posicionado siempre encima del filete o el freno. Entonces esto va a hacer que el animal nos proteste y le dé demasiada rabia con su boca. Otra de las cosas que ustedes pueden ver, esto es un material demasiado fuerte, es un metal. Entonces al moverlo en su boca y al tener estas puntas de esmalte o de entofito, esto va a causar demasiado dolor. Entonces, ¿qué tenemos que tener? El caballo que tenga una boca cómoda, una boca tranquila, que el caballo lo podamos quebrar para un lado o para el otro sin tener que nos proteste, nos ulcer la mucosa bucal, nos hiera al animal. Entonces tenemos que tener un debido mantenimiento bucal de su caballo para que esto esté cómodo en sus cabalgatas, en sus exposiciones equinas, en sus diferentes actividades como pueden ser también las mangas de baquería. Muchos eventos que utilizamos con nuestros equinos. Esto es lo más importante, pues ustedes saben que los caballos todos se manejan por la boca y si no tenemos un debido mantenimiento de su boca, pues no va a haber un caballo cómodo, tranquilo, con estos materiales que utilizamos en ellos y que son hierros demasiado fuertes y nos van a causar muchos problemas. Entonces tenemos que tener una boca muy controlada. En Bogotá, tractores Doisfar, distribuidos por Tracto Centro Colombia. Amigo agricultor, en el cultivo de cebolla de bulbo, Tropical Cis, para un mejor rendimiento, una mejor calidad y un mejor engruese, Tropical Cis Potasio. Vigorizamos su cultivo. Contáctenos, www.tropicalcis.com, su aliado en el campo. Para curar heridas y gusaneras, yo recomiendo Lepecid. Lepecid, otro producto Zodiac. Los expertos en producción usamos Belamil. A mi ganado siempre le aplico Belamil. Yo recomiendo Belamil. Yo uso Belamil. Belamil. Use Belamil, el reconstituyente de siempre. Hacienda El Jordán, Brahman Gris y Rojo, en Tamara, Casanare. Mucha gente estará diciendo, pero ¿y por qué a los caballos hay que limarle los dientes? Hay que hacerle mantenimiento de su aparato bucal. Pues muy sencillo, porque no están haciendo el desgaste natural al momento de la comida. Es decir, nosotros cuando los pasamos del potrero y los metimos a un establo, les picamos la comida, las entregamos al concentrado, el uso de las muelas y de los dientes no es el mismo cuando estaban en condiciones de pastoreo. Es igual que los cascos. Ustedes han visto que en la llanura colombiana no se erran los caballos. No les hacen nada los cascos. ¿Por qué? Porque el roce contra el piso los mantiene limados. Entonces, cuando esos caballos los metemos en una pesebrera, dejan de desgastarse los cascos y entonces empiezan a haber deformidades. Los cascos empiezan a crecer, a crecer, a crecer y a buscar para dónde desplazarse y empiezan las cojeras y los problemas cobales. Por eso es que tenemos que llevar al herrero a que le recorte los cascos, le ponga las herraduras para que el animal tenga un muy buen desempeño. Bueno, ahora vamos a hablar del tema de la movilidad que nosotros tenemos como Don Tuequina, nuestra empresa. Nosotros tenemos, pues la gente muchas veces no tiene muchas facilidades para hallar sus animales a las clínicas. Entonces, pues esto es un limitante para poder desarrollar todo el tema de la atención bucal de sus equinos y como tal poder revisar y mirar toda una completa revisión de sus equinos. Entonces, pues nosotros diseñamos un trailer donde podemos manejar muy bien y con mucha seguridad sus animales en el cual podemos llegar a cualquier parte del país, atender sus equinos, en el cual podemos atender, por decir, en el día nos podemos atender de 8 a 10 animales en una misma finca o en un mismo criadero y con unas muy fáciles facilidades sin que nuestros animales se aporren y poder hacer un correcto evaluación y tratamiento odontológico para su equino. Entonces, hemos diseñado todo este equipo en el cual los animales están demasiado cómodos, podemos llegar a cualquier parte donde nosotros queramos ir, podemos manejarlos demasiado bien, que no se nos van a aporrear. Entonces, hicimos un diseño para manejar el mejor bienestar para atender sus equinos con la mejor comodidad y sin que ellos se nos van a aporrear de ninguna manera. Bueno, por favor, debemos siempre llamar a un profesional. Muchas veces, esto hace muy poco está en el mundo, más o menos de 12 a 14 años hacia acá se ven estudiando bien y se hicieron unos equipos adecuadamente para trabajar la boca. Antes hacían muchas brutalidades, pues la gente que no sabía de pronto los teguas por bregar a hacer algo bien pueden ocasionar problemas en su boca y llegaban a una persona que hacían con una lima, con una ascofina, a romper dientes, a dañar toda la dentina, el esmalte, a partir el órgano dentario y esto es un problema que antes va a ser peor para el animal. En vez de hacer un bienestar, están haciendo eso un mal. Entonces, deben llamar como a un especialista que verdaderamente sepa cómo manejar su boca, que no van a hacer un daño en la articulación temporomandibular, que no van a hacer un desgaste mayor en toda su tabla dentaria. Hacer una cosa bien hecha con un profesional que esté especializado en el tema. Entonces, pues debemos llamar a alguien que sepa de esto y no por cualquier persona que diga que es que yo soy de odontología. No, porque más adelante van a ocasionar muchos más problemas de las soluciones que se le deben hacer a su caballo. ¿Por qué debemos hacer odontología de quina? Como ustedes bien saben, los caballos son ixodontos. ¿Qué quiere decir ixodontos? El diente a toda hora está en crecimiento. Y más un caballo en pesebrera que en potrero, debemos hacer más revisión los caballos en pesebrera que los de potrero. Pues, como bien saben, los de pesebrera tienen de 5 a 6 movimientos en su boca. Mientras que un caballo en el potrero hace de 15 a 16 movimientos, hay un mayor desgaste de su tabla dentaria. Mientras que un caballo de pesebrera no, porque usted todo se lo está dando el alimento ahí picado, todo listo. Entonces, no va a dar tanta erupción de sus piezas dentarias, de sus premolares y molares. Entonces, debemos hacer una atención, pues, al no hacerla, estos dientes van a crecer los odontofitos o puntas de esmalte, o aristas que llamamos, y esto va a causar una ulceración en su boca. Y al causar una ulceración en su boca, va a haber una pérdida de peso en su animal, va a haber una molestia por su boca a la hora de montar, va a haber que los alimentos pasan enteros, van a estar en sus heces, va a encontrar un excesivo enjuague en su boca, en los bebederos, va a haber alimentos enteros en sus canoas. Entonces, estamos, toda la comida que nos estamos gastando un poco de plata en concentrados, en peles, en alfalfas, en todo eso, en el heno, no nos va a haber un mayor rendimiento a su animal. Y no vamos a encontrar una buena de cada condición corporal. Y vemos todos los días, no, pero es que mi caballo no está engordando, mi caballo está flaco, pero ¿por qué? Porque la causa de eso son estos ontofitos, estas puntas de esmalte o estas aristas que tienen en su boca. Y esto no va a hacer que el animal esté totalmente en su condición corporal, como queremos que esté, y no se va a comportar por su embocadura como queremos que deberíamos estar. De eso empezó, pues, el estudio de la ciencia, de estudiar la boca en su caballo, de la ontología equina. Pues los caballos estaban presentando demasiados problemas y muchos estaban perdiendo por su medio, por su embocadura. Entonces, tuvimos que llegar a estudiar esta parte. ¿Por qué se estaban presentando estas ulceraciones y estos problemas en su boca? ¿Y por qué nos estaban perdiendo peso? Y se nos perdían animales flacos que nos podíamos hacer de todo y siempre no iban a pasar de esa condición corporal. Debido a esto, pues, es muy importante que, por favor, llamen a un profesional que sea ético y que sepa y haya estudiado de la ontología equina para que hagan una buena revisión bucal de sus caballos y acabemos con este problema de ellos y poder hacer un buen rendimiento y alargar su vida útil como caballo. Respalda y garantiza DERCO Amigo agricultor, si hoy usted está buscando robustez, fuerza, velocidad y bajo consumo de combustible, Valtra le quiere presentar la serie de tractores VM. Esta serie de tractores viene desde 120 caballos hasta 135 caballos. Tenemos el VM110 y el VM125. Son tractores con motor de 4 cilindros, totalmente mecánicos, veloces, versátiles, con 16 marchas, ideales para labores de preparaciones, para labores de mantenimiento y aún para labores de cosecha. Los invitamos a que visiten nuestras vitrinas DERCO a nivel nacional. Respalda y garantiza DERCO Obtenga plantas más sanas y mayor productividad con Tropi Rizoflo, único promotor de crecimiento con acción bioinductora de defensas internas con dos microorganismos. Tropi Rizoflo, vigorizamos su cultivo. Contáctenos, www.tropicalcis.com, su aliado en el campo. En Bogotá, tractores DOISFAR, distribuidos por Tracto Centro Colombia. 150 días de control de parásitos internos y externos en bovinos con una sola aplicación, Long Ranch, de Beringer, Ingelheim. Acá tenemos todos nuestros implementos de odontología y un adecuado equipo para trabajar un buen procedimiento odontológico. Acá contamos con nuestro abredocas, que es una de las partes más seguras que debemos tener. Pues si no tenemos eso, se nos puede cerrar un caballo, con un abredocas que no sea el adecuado y ahí puede haber una fractura de sus dientes, nosotros mismos podemos herirnos, puede haber una fractura de nuestros dedos o una amputación si no tenemos un adecuado equipo para manejar la boca del caballo. Y para que no nos va a dañar tampoco la articulación temporomandibular, ya que ustedes saben que la articulación temporomandibular es una de las principales que nos mueve toda la boca de su caballo. Acá también tenemos nuestras diferentes fresas que son para trabajar incisivos, caninos, premolares, molares, mandibular, maxilar y alineación de incisivos. Para explicarles, mejor para que ustedes entiendan lo que encontramos en la boca de nuestro caballo, acá tengo un cráneo donde les voy a explicar bien todo lo que vamos a encontrar en la boca de sus equinos. Acá tenemos los incisivos o dientes de adelante, estos son todos estos de acá que son seis, seis arriba y seis abajo. Tenemos nuestros premolares y molares o dientes del carrillo que son todos los del maxilar y mandibular, que son tres premolares y tres molares. Acá adelante también tenemos nuestros caninos o colmillos, para que ustedes entiendan bien, que son cuatro, en las hembras solo se presentan uno, dos o muchas veces no tienen. Siempre en los machos van a presentar cuatro caninos. Acá adelante no vemos, pero es donde va ubicado nuestro diente de lobo y siempre tenemos que tenerlo en cuenta a la hora de revisar nuestro caballo, pues ese es el principal problema para una molestia o un cabeceo de nuestro equino. Acá podemos ver las diferentes morfologías o anatomías dentarias que presenta nuestro equino. Como pueden ver acá estas diferentes puntas, esas son las que yo les decía ahora que son las aristas o dontofitos o puntas de esmalte. Estas son las que nos van a causar todos los problemas en nuestro equino, las que nos van a ulcerar, las que nos van a hacer perder el peso en nuestros equinos. Mejor dicho, estas son las principales causas por qué debemos hacer una odontología equina. Además, fuera de eso, nosotros también atendemos lo que son accidentes como tal que pueden presentarse. Un golpe en una pesebrera, una fractura de un diente, una patada de otro caballo. Entonces, esto nos puede ocasionar fracturas. Y esto también se hacen diferentes cirugías para atender nuestros caballos. Otras cosas que nosotros atendemos, ustedes saben, los caballos de pista no pueden ser picudos o belfos. Picudos o belfos, ¿qué es? Que la arcada superior sea más desplazada que la inferior, o al contrario, que sea la arcada inferior más desplazada que la superior. Entonces, ¿qué debemos hacer en este caso? Se hacen tratamientos con retenedores para corregir estas mordidas. Y estos se empiezan a trabajar en los potros más o menos desde los 15 hasta los 30 meses de edad. Para poder que su animal esté tratando naturalmente con reacción y nos pueda salir a competir a las pistas. Otra cosa que es muy importante a la hora de llamar a un odontólogo y no que sea antigua, es que nosotros debemos cuidarnos de esta articulación temporomandibular, que es la que hace todo esto. Si alguien que no sepa nos atiende el caballo y nos deja la boca abierta más de lo normal de un tiempo de 30 a 40 minutos, podemos estar alcanzando un problema de la articulación temporomandibular y eso va a ser una pérdida de su caballo. Esto no hay, todavía no han hecho estudios, cómo se puede intervenir esta articulación. Y los estudios que han hecho son muy pocos. Y no hay un verdadero tratamiento para hacer un tratamiento de esa articulación. Entonces por eso debemos llegar a una persona que sepa y que sepa cómo manejar un verdadero abrebocas, porque podemos causar un daño en esta articulación temporomandibular. Bueno amigos, tal y dientes, si se ha perdido algo del mundo del campo, no se preocupe, ingrese a cualquiera de nuestros medios virtuales, www.elmundodelcampo.tv, búsquenos en Facebook, Twitter, Instagram y por favor en nuestro canal de YouTube, se suscriben, no tiene disculpas para perderse nuestros contenidos, porque los puede ver a cualquier hora del día o la noche y en cualquier parte de este planeta. Los residuos forestales de jardín y agropecuarios son una gran alternativa. No los queme, no los bote, no contamine con ellos. Con la chipeadora Hecho Birkat, convierta estos residuos en una fuente importante de biomasa. Chipeadora Hecho Birkat, para pequeñas, medianas y grandes necesidades. Distribuye para Colombia, Viver S.A. Festividades artísticas y culturales en Soracá, Boyacá. Los esperamos. Humita 15, somos especialistas en el desbloqueo y mejora de la fertilidad de sus suelos de cultivo. Motomart S.A. Calidad, experiencia y servicio para el campo. Amigos productores, tengan ustedes un buen día. Motomart S.A., distribuidor de tractores Kubota, el tractor japonés que ama la tierra. Dentro de la diversa variedad de caballajes que tiene, tiene el gusto ustedes de presentar hoy el tractor M7040, un tractor de aproximadamente 70 caballos, 4x4, que le da la oportunidad al finquero o productor agropecuario de 50, 60, 70 hectáreas, tener su propia máquina para que tenga la oportunidad de hacer sus labores cuando él lo requiera, porque debido a que son productores pequeños, a veces demoran en llegar a hacer sus trabajos y vamos a tener pérdidas de cosecha o pérdidas de tiempo en la siembra. Es un tractor, vuelvo a repetirlo, de doble transmisión, dobles totalmente selladas, muy adsequibles, de bajo consumo. Cualquier información adicional, no duden en llamarnos. Motomart S.A. Calidad, experiencia y servicio para el campo. Industria Agrícola Metalmecánica Inamec, líder en optimización agrícola e industrial, dos generaciones trabajando en pro del campo colombiano y exportando lo mejor de nuestra industria. Inamec, el socio productivo en sus labores del campo. Como podemos ver, acá vemos el brete cómo funciona, cómo está tranquilo nuestro animal, está apoyado en nuestro apoyacabezas, el animal acá no nos va a sufrir, está tranquilo, no como otras personas que no manejan bien estos caballos, y nos los hacen en el suelo, nos manejan mal el animal, y en una de estas pueden salir dañando el animal, mientras que acá el caballo está tranquilo, está cómodo, está bien acomodado y podemos hacer un buen procedimiento dental y el animal nos va a dar un buen rendimiento para que lo trabajemos tranquilo y con buen manejo. Que el animal se nos pueda relajar para que hagamos un muy buen trabajo. Si no, no hacemos un buen trabajo y no podemos trabajar como queremos nuestro animal. Entonces esto es lo importante de tener nuestra, como es nuestra clínica portátil, para que ellos puedan ir a cualquier parte y atender bien su animal y ver cómo trabaja uno de cómodo con ellos en este remolque. Por eso es que deben llamar a un odontólogo que haya estudiado, que sepa eso, pues miren los equipos que uno debe tener para hacer un buen, adecuado trabajo. Miren la comodidad con la que está el caballo en nuestro brete, miren cómo está totalmente relajado, él no se siente estresado, está tranquilo, podemos revisarlo por donde queramos y podemos hacer un buen trabajo. Mientras que hay personas que verdaderamente quieren hacer esto, pero no estudian, no hacen bien las cosas, entonces ahí es donde vamos a encontrar problemas en nuestros caballos. Hay que tener una persona que verdaderamente haya estudiado, se haya especializado, se haya preocupado por saber qué vamos a encontrar en la boca de nuestro caballo y cómo y qué equipos debemos tener para hacer una buena atención de nuestro equino. Bueno, hay diferentes tratamientos odontológicos que nosotros hacemos. El primero es el básico, que es toda la angulación de los dientes del maxilar y mandibular y la angulación en los machos de los caninos o en algunas hembras y la angulación de los incisivos, ese es como nuestro tratamiento básico. Ya cuando son potros o potrancas en proceso de adiestramiento que están empezando su arrendamiento, ahí sí ya miramos que si tienen dientes de lobo hay que hacer extracción, si encontramos piezas de leche retenidas hay que hacer la extracción, que es comúnmente llamado como los casquetes, entonces en esa hacemos extracciones. Igual en nuestros incisivos, cuando hay retención, también miramos cuando hay potros, picudos o vervos que no necesiten tratamiento, entonces estos son los otros tratamientos. Ya otro más avanzado es cuando hay por ejemplo una fractura de mandibular o maxilar o cuando hay una fractura de un premolar o un molar, que eso sí ya necesitamos de una cirugía y eso ya es un tratamiento ya más avanzado, cuando ya encontramos y ya es con ayuda de radiología para tomar nuestras placas y darnos un buen diagnóstico para llegar a la solución de nuestro problema en el equino. Bueno, antes de nosotros empezar a hacer un tratamiento debemos revisar nuestro equino, entonces por medio del cual revisamos, revisamos por medio de un espéculo o por medio de un abrebocas, en el cual miramos qué causas o qué problemas tiene nuestro animal para atender, entonces ahí hacemos nuestro chequeo, ya mirando nuestro chequeo vamos a nuestra historia clínica, hacemos lo que vamos a realizar el tratamiento en el equino, y después ya vamos a nuestra sedación que se hace por fuera del brete. Dependiendo del peso del animal se maneja un centímetro de silacina por cada 100 kilogramos de peso, entonces más o menos un caballo criollo colombiano se debe atender más o menos de 3 a 3.5 centímetros vía intravenosa para que nos dé una buena sedación y a medida que lo vamos trabajando, si vemos que de pronto necesita, pues lo vamos ayudando. Igual antes de hacer la sedación del animal debemos hacer una buena desinfección en su vena para que no vamos a llevar ningún cuerpo extraño vía intravenosa, entonces debemos desinfectar bien la vena con alcohol y así introducir nuestra jeringa para hacer una buena sedación. íbamos probando con el émbolo de la jeringa metiendo y sacando nuestro sedante. Pues no sabemos cómo nos va a reaccionar nuestro animal a la anestesia, entonces hay que hacer una revisión del animal antes de meter todo el medicamento para que de pronto no nos va a hacer una reacción que no sabemos qué animales nos puedan reaccionar mal a un sedante, entonces debemos cuidarnos mucho en salud de eso. Y antes de todo también debemos firmar que el propietario de Nurelequín nos firme nuestra historia clínica, pues uno no sabe qué complicaciones puedes tener y esto es como una cirugía en cualquier persona, entonces uno debe estar siempre pues siempre hacer una buena un buen protocolo de anestesia antes de empezar a hacer el procedimiento dental. Ya después de nuestro animal tenerlo sedado lo ingresamos al brete tranquilamente. También utilizamos nosotros otro producto para la mosca, entonces lo desinfectamos bien para la mosca para que el animal esté relajado y no nos moleste a la hora de hacer nuestro procedimiento acá dentro del brete y esté relajado que no le esté molestando la mosca ni nada, entonces hacemos una fugiación y desinfectación del brete en cada criadero donde vamos para que no vamos a llevar enfermedades de un lado a otro. Bueno, por lo último entonces ingresamos al brete, veamos que el caballo esté totalmente relajado, lo ponemos en nuestro apoyacabezas, que el caballo esté cómodo, tranquilo, lo aseguramos bien en su en su en su en el lomo bien asegurado que no nos va a molestar, después lo aseguramos del cuello tranquilamente que el caballo esté relajado, ya después de eso vamos a introducir nuestra oreocas, hacemos un buen lavado con clorexidina para desinfectar bien todo lo que tengamos adentro, lo mismo desinfectamos todo nuestro material con clorexidina para no llevar enfermedades de un animal a otro, entonces esto se desinfecta cada procedimiento que nosotros vamos a hacer dependiendo del animal diferente de cada uno, entonces debemos hacer un buen desinfección de cada equipo para trajar cada caballo, bueno después de tenerlo acá con nuestra oreocas vamos a poner una luz intraoral y otra frontal para revisar bien el animal que es lo que vamos a trabajar en nuestra profilaxis, después de eso ya empezamos a introducir todo el instrumental de nuestras fresas para corregir todas estas anomalías que el caballo tiene, después de ya último debemos que no nos demore, el procedimiento no puede durar más de 30 a 40 minutos porque como ustedes ya saben la articulación temporomandibular es muy delicada y no podemos generar tanta presión de ese músculo y de ese músculo con ese abrebocas entonces debemos no demorarnos mucho más máximo 40 minutos si nos vamos a demorar más pues que hacemos cerramos nuestra abrebocas esperamos de 10 a 15 minutos que el caballo se relaje y volvemos a aumentar nuestra abrebocas si duramos más en el procedimiento lo mismo si vemos que el caballo está molestando volvemos y hacemos otro émbolo de anestesia para volver a equilibrar y que el caballo otra vez nos quede otra vez tranquilo y se pueda manejar tranquilamente bueno por último ya de terminar todo el procedimiento con nuestras fresas de determinar todo chequeamos todo bien revisamos volvemos a desinfectar todo con otra vez con clorexidina echemos un lado bien del animal y por último lo sacamos entregamos la historia clínica al propietario o al que esté encargado de la pesebrera y llevamos el animal hacia su pesebrera en que vamos a llegar cuando estemos en la pesebrera debemos sacar todo su alimento dejarlo dos horas sin alimento solo con agua a las dos horas que pasen ponemos heno o si el caballo le dan pasto pues pasto y después en la tarde si el animal le hacemos el procedimiento en la mañana en la tarde se le va a concentrado si lo hacemos en la tarde es mejor dejar el animal sin concentrado hasta el otro día y ya hemos terminado nuestro tratamiento dental dois far el tractor alemán para el campo colombiano distribuido por tractocentro colombia sas más de 70 años trabajando en el campo mejora los parámetros reproductivos con tonoban y consigue un ternero al año con el kit reproductivo prociclar programa reproductivo colbet coma sano viva sano 7 días a la semana uscuarna la más amplia gama de productos agroforestales para el campo colombiano no mire precios mire garantía respaldo tecnología y productividad más de 320 años en el mundo así lo confirma guadañadoras motosierras fumigadoras cortacetos un equipo para cada necesidad uscuarna la marca que domina el campo suscríbase a la revista el cebu el medio especializado de la ganadería cebu colombiana y reciba la más completa información encuentre artículos sobre nutrición genética reproducción sanidad noticias relacionadas con el sector pecuario resultados de ferias exposiciones y mucho más ingrese a www.asucebu.com suscríbase y entérese de todo lo relacionado con la ganadería en Colombia y el mundo nuestros caballos necesitan que los visite un odontólogo ¿por qué? porque empiezan a crecerle los dientes y no se les olvide los dientes de los caballos crecen todos los días si no los usan porque están en pesebrera pues simplemente empiezan a haber deformaciones y esas deformaciones terminan en mal desempeño de nuestro animal usted imagínese con un personaje subido pidiéndole que camine bien bonito que camine parejo que se desempeñe como debe ser pero con dolor de mela y otro dándole rienda con esos frenos con esos bocados con esos aparatos que le metemos en la boca a los animales para manejarlo no se desempeña nadie no come bien nadie no le exija que tenga muy buen comportamiento si tiene dolor de muela si está hiriéndose los labios si está hiriéndose la lengua es decir si su boca no está en perfecto estado entonces ahí es donde entra el odontólogo equino que fuera de que trabaja los dientes trabaja también todo el tema de la funcionalidad en el aparato masticatorio bueno otro tratamiento que nosotros realizamos ya es como tal la endodoncia la endodoncia en que consiste cuando se los potros a mi me gusta trabajarlos más o menos desde 28 meses en adelante cuando el montador empieza ya a usar frenos a estarlos quebrando entonces es muy bueno ya revisar esto porque ahí ya está el proceso de muda de los premolares y el proceso de muda de sus incisivos y vamos a encontrar que si el animal no tenga un diente de lobo que no esté causando problemas con su embocadura entonces es muy importante vamos y revisamos qué diente está erupcionando completamente ya para su proceso de muda entonces ya miramos que no haya retención y esos dientes que tengan retención vamos a extraer esa pieza dentaria de leche porque ya nos van a hacer el permanente que va a ser el diente que nos va a quedar como tal ya el definitivo entonces es muy importante estar revisando la muda en estos potros porque ahí en adelante va a ser como la organización de todas sus piezas dentarias cómo nos van a mudar cómo va a ser toda su muda bucal entonces de ahí en adelante vamos a revisar todas esas piezas dentarias completamente entonces vamos a ir a mirar qué vamos a extraer qué anormalidades encontramos si hay diente de lobo como usted viene ese diente de lobo es la peor molestia porque a toda hora va a estar siempre sobre encima del freno y muchas veces en algunos casos se presenta el diente de lobo en el maxilar inferior casi siempre es en el maxilar superior y otras veces se presenta en el mandibular inferior ahí es donde vamos a ese diente hay que extraerlo es como en nosotros los humanos las cordales que son de molestia muy molestas en ellos es un diente supernumerario y es llamado el diente de lobo entonces eso hay que extraerlo porque es demasiado molesto para poder enfrenar bien un caballo porque ahí van a ocurrir cabeceos el caballo se va a clavar se va a ir para un lado y no hay forma como dice el dicho no hay forma de amansar un caballo sin hacer esa abstracción otra cosa muy importante también debemos mirar el control de su muda en los incisivos o sea en los dientes de adelante que no hayan retenciones que estén totalmente bien mudados si hay una retención porque o hay veces otros hay unos animales que tienen dientes supernumerarios acá otros dientes que van a a salir más acá que son raros y eso hay que extraérselo o hay que mirar que nos está comprometiendo en la muda que no nos va a deformar todos estos dientes que vienen acá entonces es muy importante hacer el control de estos potros desde esa de los 28 meses en adelante porque pues ahí vamos a empezar a revisar el animal toda su salud o cada día y en toda su vida y eso depende de que el caballo tenga un muy buen rendimiento en su proceso de adiestramiento y fuera de eso en toda su vida útil del caballo de trabajo como puede ser de exposición de caballos de carreras caballos de manga de baquería de manga de coleo caballos de salto más que todo ustedes saben que el caballo se maneja por la boca entonces debemos que tenga una demasiada buena salud el caballo como tal entonces pues debemos revisar todas esas anomalías cuando está en todo el proceso de muda entonces este tratamiento ya es como más de ensodoncia otra cosa de la ensodoncia ya es por ejemplo cuando ocurren unos accidentes que hay veces fracturas de mandíbula o fracturas de un premolar de un molar uno no sabe entonces ahí si ya nos vamos a una cirugía como tal eso ya es más avanzado porque para eso ya lo utilizamos como radiologías para tomar las diferentes placas que nosotros necesitamos para llegar a dar un demasiado buen diagnóstico y ya irnos a la pieza que nos está causando la inflamación puede ser del maxilar o mandibular entonces esto es muy importante para revisarlos la causa que esté pues que esté causando estos problemas otra cosa es también cuando hay fracturas en la mandíbula que hay que hacer anclajes cuando por ejemplo ocurren muchos accidentes que hacen que hay colgados de las mallas o que otro empotrero un caballo a otro lo patea o se golpean contra las paredes en las canoas entonces eso es otra cirugía ya más avanzada en la revisión de nuestros caballos ya eso ya pues ya son como urgencias que se presentan en la boca de los animales entonces pues debemos manejar ya esto ya es avanzado pues como tal y ya eso es más que todo es en pura cirugía de todas las caras bucales de nuestro caballo y de todo lo que tiene que ver con sus incisivos con sus premolares y molares como tal Dois Far el tractor alemán para el campo colombiano distribuido por Tracto Centro Colombia S.A.S. más de 70 años trabajando en el campo los expertos en producción usamos Belamil aquí siempre usamos Belamil yo recomiendo Belamil en mis vacas uso Belamil Belamil use Belamil el reconstituyente de siempre Cazatoro John Deere presenta su tractor 5090E el dueño del campo proteja a su ganado con el mejor proteja con Master LP de Orufino la única Ivermectin al 4% del mundo Master LP posee exclusivo sistema de liberación programada que le garantiza su acción por más de 130 días es un producto Orufino Saúde Animal cada vez más cerca del ganadero Frigam S.A.S. Operadores de plantas de beneficio animal bovino y ovino 150 días de control de parásitos internos y externos en bovinos con una sola aplicación Long Ranch de Beringer Ingelheim bueno otra cosa muy importante que vemos mirando estos animales una de los pues de los reglamentos que ahora en nuestro caballo colombiano en Fedequinas es los picudos o elfos que no puede haber un espacio entre el maxilar superior mayor e inferior si hay una luz el animal no puede competir entonces para eso se maneja un tipo de ortodoncia para corregir esto y que el caballo pueda salir a competir otra cosa muy importante que nosotros debemos saber es cada cuánto debemos atender un caballo en odontología quina caballo más o menos caballo de pista o caballo que esté en constante entrenamiento que esté en constante competencia para mí sería bueno una revisión cada seis meses de este caballo ya si es un caballo como tal de cabalgata o que nos tengan que exigirlo tanto por su boca si es bueno una revisión más o menos cada ocho meses o cada año estar revisando qué encontramos en el animal y muy bueno estar con el odontólogo un odontólogo de cabecera que nos maneje bien nuestras historias nuestro manejo el control de nuestros caballos y estar haciéndole un chequeo anual de este animal para hacer mayor control de ellos otra cosa debemos es estar muy pendientes que no pronto que no más que todo el montador o el dueño del caballo que no dan si el caballo por su embocadura está sangrando mirar qué cosas podemos ver también hay que tener muchos cuidados en esos frenos cuando son muy agresivos en las lesiones por la lengua en las lesiones por la lengua pues ustedes saben que las lesiones en la lengua son muy son fáciles de curar pero son cuando hay una lesión se puede estar repitiendo esa lesión entonces tenemos que tener mucho cuidado con los frenos que estamos manejando en ellos y también pues el control de de esa odontología hace mucho tiempo hubo un caballo en Estados Unidos que fue muy famoso y el caballo era muy famoso en carreras el caballo no lo revisaron y el caballo presentaba una arista y por esa arista el caballo lo jalaron muy duro en una competencia por esa arista se dio rabia y el caballo dio un vuelo y casi mata al yoki y encontraron que el problema era una una arista que estaba causando y lacerando la mucosa entonces pues debemos que uno no sabe cuando necesita exigir al animal y con un problema dentario pues ocasiona un accidente y se puede matar uno más el caballo entonces pues nadie es nadie está expuesto a un accidente entonces ustedes como saben siempre el caballo se va a manejar en la boca entonces pues debemos manejar bien y manejar bien la salud oral de su caballo y estar y que el caballo esté bien con su boca pues ya saben que ustedes por ahí van a manejar todo su equino bueno bueno como ustedes saben esto yo quiero llamar a la conciencia de la gente a que verdaderamente esto no es decir que porque yo tengo un caballo de pista son los que necesitan esto no o un caballo que es para exposiciones no eso es cualquier caballo tiene problemas en su boca presenta sus problemas dentarios entonces debemos hacerlo revisar por un experto nosotros llevamos mucho tiempo estudiando en esto nos dedicamos a esto a toda hora estamos trabajando entonces con eso tenemos los equipos adecuados no es porque llegue un tegua una persona que no está experimentada y llega no es que yo le voy a rezar su caballo no así no deben ser las cosas porque más adelante los que van a sufrir el problema son ustedes y el caballo porque no se le hizo un adecuado tratamiento y una buena atención y el caballo va a presentar problemas mucho más adelante y esto es pues una causa muy grave para ustedes y van a tener fuera de tener pérdidas con su animal van a tener pérdidas económicas porque más adelante van a tener que llamar a un verdadero profesional a que arreglen el problema que causa una persona que no está en este problema y otra conciencia que yo llamo es que deben llamar como un especialista y médico veterinario uno no sabe cuando va a causar un problema en una sedación en algo entonces deben llamar a una persona que sea médico veterinario y especialista en odontología equina que sepa la anatomía del caballo los diferentes problemas cómo está formada su boca del caballo cómo trabaja el organismo del caballo cómo va a hacer todo eso para llegar a un adecuado tratamiento y hacer un buen realizamiento de esa profesión y buena práctica de la odontología equina y así ustedes estén contentos nosotros contentos y los caballos tengan una muy buena vida de alimentación y buen físico y buena condición corporal durante toda una vida que ustedes lo van a tener entonces yo opino que pues debemos ser muy conscientes a la hora de pedir un servicio y a quién debemos pedir el servicio de odontología equina para financiar sus proyectos agropecuarios pregunte en su banco por la línea de crédito subsidiado Finagro y obtenga tasas de interés y plazos especiales para el campo pasturas papalotla híbridos de braquiaria mulato 2 y caimán grupo papalotla 25 años alimentando sus ganados tractocentro colombia SAS distribuidor exclusivo de tractores DOIS FAR y SAME para colombia venezuela y ecuador tractocentro colombia SAS más de 70 años trabajando en el campo congreso mundial brahman del 24 de noviembre al 2 de diciembre en Semper Bucaramanga mayores informes www.congresomundialbramal2018.com bueno amigos taledientes vimos hoy un tema bastante interesante muy especializado aplicable a todos los equinos de nuestro país tenemos que aprovechar que ya existe esta tecnología en Colombia que van hasta la finca y que le pueden mejorar la calidad de vida a su animal después no nos quejemos de que el animal está flaco que el animal no volvió a dejarse por el freno que se volvió indomable que antes era mansito y ahorita no se deja manejar pues resulta que puede estar sufriendo de un problema como estos la cita es mañana bien tempranito 4.05 de la mañana hora colombiana y en el mundo entero a través del canal internacional RCN en nuestra tele acá en el mundo del campo la cara productiva de nuestro país